Llegó Fabi, tu patrona Y hoy les voy a explicar por qué él no te ama Por qué los unicornios son más reales que su amor por ti Por qué te dijo que eres una excelente amiga Por qué te dejó en visto Por qué aún sabiendo que te gusta más que un buen momazo Te ilusiona y anda como otra Y no por qué tienes que usar un abrigo para sus comentarios fríos Por cierto, ese abrigo lo pueden conseguir en Magical Tears Pero antes de continuar Para todos aquellos que se han estado quejando De que les gusta más mi calidad de antes O sea, la vieja, la mala, en otras palabras La gente de que no le gusta verme progresar en la vida Los que dicen que he cambiado Que se me ha subido la fama Que este canal ya no es lo mismo de antes Suscríbanse Que prefieren que mis videos sean de baja calidad Etcétera Así les gusto Prefieren esto o esto Así o así Obviamente también algunos se quejaron De que con la cámara profesional Cinematográfica Súper profesional Recalco Se podían ver mis poros e imperfecciones Porque de hecho hasta esa cámara ve mejor que yo con lentes Y eso que yo con lentes Siento que estoy viendo en HDMI Le quería pedir una disculpa a todas esas personas Yo no sabía que por ser youtuber Yo no podía ser humana Yo tenía que ser perfecta Yo Párenlo, párenlo Ni que podía ser gorda o cosas así, ¿verdad? No sabía tampoco que no podía ser tabla Ya les gusto Y ahora No, no Ya sé, ya sé, ya sé Con esto de fijo Y ahora Ya sé, ya sé, ya sé Ay, mis tetas, no Y ahora Gente, porfa O sea Pero para toda esa gente hermosa Que me apoyó Y que me defendió Y me dijo cosas súper lindas Tomen esto Pero aún así Voy a complacer a mucha gente que me ha pedido esto A pesar de que esté en super full HD Aquí tienen Vieron Aún así Aún así Yo soy buena con ustedes Pero madre, ¿sabe qué? Al menos mi familia sí me quiere Chao, ya me voy Bueno, cuídese Esto lo he decidido yo No había que hacer Pero ya hablando en serio Yo sé que he dejado De hacer videos con mi esencia Y es porque muchos Los tenía que hacer a la carrera Y contratiempo Además empecé a trabajar Con un equipo nuevo Y al adaptarse a veces Es muy difícil Más que por cuestiones de tiempo Los videos no los editaba yo Y eso obviamente Le quita un montón de mi personalidad Ojo, ellos me ayudaron un montón No estoy diciendo lo contrario De hecho, ahorita tengo buena calidad Porque ellos me prestaron el equipo Quiero agregar que si aún así Me ven distinta Pues obviamente todos Cambiamos con el tiempo Estamos en constante evolución Eso es súper normal Para cualquier persona Y sepan que yo cada vez Estoy siendo más yo misma Tal vez no es que haya cambiado Sino que ustedes ya me están conociendo más Porque no me censuro tanto como antes Pero bueno Este video se va a convertir en clickbait Si no hablo del título ahora mismo Así que Si eres como yo Que se ilusiona súper rápido Señora Puffel Encantador Señora Puffel Encantador Señora Puffel Encantador Señora Puffel Encantador Señora Puffel Puffel Señora Puffel Encantador Ya lo quería Má, eso le pasa por ir tan rápido Si más tiene que ir más despacio Má S岌 No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo cuando necesita algo! Ahí sí está, es como la señal Date cuenta amiga, date cuenta No lo complazques y el maestro no lo busca para eso Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil Al menos en mi caso es difícil Que usted vale mucho para que solo la utilicen Y nadie valora lo que se le entrega fácil Sin esfuerzo A menos de que usted no quiera nada serio con esa persona Eso ya es otro tema Y sí, ya no importa Entonces usted demuestra ese sorrismo Y todo bien Bueno, acá básicamente no hay nada que hacer Aquí usted tiene que ser la madura Porque el maestro seguro va a ser un inmaduro Y un ciego por no ver la preciosura Y bellosura que tiene al frente Que es usted Él se lo pierde Pero sin embargo Usted también tiene que entender Que hay gustos distintos Y seguramente hay personas detrás suyo Que no son su tipo Y usted no les hace casi por lo mismo Pues en esa parte entiéndalo Y el mejor consejo que le puedo dar acá Es No finja ser una persona Que usted no es solo para agradarle a esa persona Porque lo que va a pasar Es que esa persona seguramente se va a enamorar De alguien que no existe Sino que usted, creo Eso es algo muy triste Eso es algo muy triste ¿Qué crees? Se puede ser más intenso Disculpen mi pobreza de celular quebrado Pero se puede ser más intenso ¿Qué querés? Les voy a contar una experiencia Que yo tuve acerca de la friendzone Recuerdo que una vez estaba Con un mae Justo después como de terminar Y todo esto Él sabiendo Él sabiendo que a mí me gustaba Porque yo se lo había dicho como mil veces Y él lo súper sabía Él lo súper sabía Me dijo A mí me encantaría que usted fuera mi mejor amigo Madre, si ustedes están viendo esto Por favor También sean un poquito conscientes Y si saben que a una güila les gusta Pues decirle Eso es como que ¡Auch! No, o sea Igual ustedes mujeres Por favor O sea, yo cayendo en la batalla Con los disparos En la guerra Fui un soldado caído Tú sabes quién eres, maldito Tú sabes quién eres En fin Obvio que así el mae le cuenta como de güilas Y como del que le pide consejos con las güilas O el mae se tira pedos ahí en frente suyo O sea, ya sí Eso es demasiada confianza Mae Eso quiere decir Ya, usted está en la friendzone Usted es una persona Un soldado caído más En esta batalla Nada que decir Siga su camino con la frente en alto Mamation Tiene una relación con el valeverguismo Pero para mí Eso es como una excusa súper barata Mentira que si al mae le llega como la güila Que el mae siempre ha estado enamorado Como desde hace cinco años Y le hace caso Mentira que le va a decir que no Porque no quiere nada con nadie Porque está lastimado Es una excusa estúpida lo que hace este video Di que no ayude Sino que más bien nos baje la autoestima Ok, entonces ¿Por qué está viendo este video? Si no sabe si él no la ama A ver, estamos en el 2018 Las mujeres también se les pueden declarar a los hombres Las mujeres también les pueden comprar regalos Las mujeres también pueden comprar condones y protegerse Tiempos modernos, mentes abier Entonces, tome el valor Porque tal vez el mae nunca lo va a tener Y dígaselo Aclare las varas Aclare las varas ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues que la persona lo rechace Pero de cada experiencia Ahí Uno aprende algo Eso Uno aprende algo Y hasta puede ser que el mae de ti Que le diga que sí Ok, da tiempo Porque a veces uno quiere todo ya Pero Esa persona necesita conocer Necesita darse cuenta Que usted es una persona súper hermosa Súper valiosa Súper todo Y si no se da cuenta Pues Pueden ir conmigo A emborracharse Y a cantar canciones de plancha Mentira, mentira Obvio no No, pero ya en serio Si el mae pues Al final nunca se da cuenta de eso Pues Será problema de él Hay muchas más personas en el mundo Que usted necesita conocer Que al rato van a ser Mil veces mejor Que esa persona De la cual usted anda detrás Y puede ser que hasta esa persona Llegue y le corresponde a usted Y por no darle La oportunidad a nadie más Y estar súper intensa Con esa persona Puede ser que la llegue a perder Y que vaya a sufrir más Y antes de finalizar Me gustaría aclarar Que su felicidad No debe depender Ni de ninguna pareja Ni de ninguna persona Aferrarse a alguien Es súper malo Ya que no todos Vamos a estar ahí Junto a alguien Siempre Ya sea porque Vaya a tomar un camino Distinto O porque Nosotros como humanos Pues morimos Y yo sé que se escucha Muy feo Muy duro Y muy todo Pero es la realidad Aprendan a ser independientes A quererse a una misma Yo sé que a veces Es muy difícil Por muchas razones Pero Tienen que aprender A ser felices Con ustedes mismas Estando solas Para entonces Ahora sí Amar a otra persona Ya que si no Estarían convirtiendo A esa persona Como en su felicidad Y entonces Usted en parte Lo estaría queriendo En una manera egoísta Pensando que si no está con usted Usted no va a estar feliz Entonces Haría eso Como una relación tóxica Esta camisa Que ando puesta Es de Magical Tears Mi tienda Toda la información La voy a estar dejando Abajo en la descripción Está justo Para este video En realidad Síganme En mi Hi-Fi ¿En qué año estamos? No, mentira Síganme en mi Instagram Porque aparte de que Ahí tengo fotos Demasiado Cool Otra razón Es la siguiente Mis historias de Instagram A partir de ese video Vean esos pinches Boomerang hermosos Que subo O sea Me disculpo de nuevo Por la pantalla De pobres Si se van a quejar Por favor Cómprenme una Gracias Ya está lloviendo Qué dicha La ropa Suscríbanse O voy a tener que usar Bots Y llevo la hora Ñañi de los Zings Si no saben Cómo ganarse un Zing Es muy sencillo Lo primero que tienen que hacer Es tomarle Una captura A mi canal Subirla A su historia De Instagram Recomendándome Etiquetarme Obviamente Para que lo vea Y subo tres Zings Por video Por último les quería decir Que ustedes ya saben Que estoy haciendo Una serie de cortometrajes Con Adbash Ya se subió el primero A mi canal No salgo yo Sin embargo Salgo hasta el segundo Y cada cortometraje Tiene una canción Y se acaba de estrenar El video musical De la segunda parte Que va a estar Subiéndose En este mes Uy que nervios Si quieren Vayan a escucharla Voy a estar dejándoles el video Abajo en la descripción Nos vemos en la próxima Bye 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 Chau 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 Chau